En ese sentido vamos a esperar nuestros resultados en las sedes de cada uno de nuestros distritos ahora, tanto San Juan Pico como Ciudad Arce. Estamos muy positivos, nuestra gente está entusiasmada y bueno, aquí es una fiesta nacionalista, una fiesta de alegría. Tengo que interrumpirla porque tenemos el llamado a Cadena Nacional de Radio y Televisión. Regresamos en segundos. Deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la Cadena Nacional de Radio y Televisión. A continuación se dirigirá al pueblo salvadoreño el Tribunal Supremo Electoral. Salvadoreñas y salvadoreños comprometidos con la construcción de un futuro democrático y participativo. El Tribunal Supremo Electoral se constituye como el guardián de la voz del pueblo, el motor de la voluntad popular. Con mucho respeto, damos inicio al solemne acto de apertura de la jornada de votación para las elecciones de diputaciones al Parlamento Centroamericano y de integrantes de consejos municipales. En este momento les invito a todos a ponerse de pie y unir nuestras voces entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional. Gracias por ver el video.